¿Desde cuántos años llevan tus hijos meditando? ¿Ya les gustó? Caterina. Desde que estaban en mi panza, en mi vientre, yo meditaba. Por lo tanto, cuando estaban en mi pecho, también meditaba y ellos me acompañaban. Y cuando eran muy chiquitos, pues los invitaba a que se sentaran un minutito conmigo y tal. ¿Cómo lo hacía yo y cómo lo sigo haciendo? Todos los días procuro que cierren los ojos, ni siquiera hay como una intención en esa meditación. Simplemente cierran los ojos y estén presentes un minuto por edad, digo, por año que tengan. Entonces, por ejemplo, si Sofía tiene tres años, pues son tres minutos. Y a veces aguanta uno y no la llevo a que tenga más. Camila tiene siete años, entonces son siete minutos. Si Diego tiene quince minutos, ya puede meditar los quince minutos enteros. Y es simplemente estar en silencio. No es meterme con ningún tipo de religión, es simplemente estar en silencio. Hacer espacio dentro de ellos para que puedan escucharse, para que puedan sentirse realmente y estar súper conectados con su verdad. ¿Ok? ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.